Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a estar trabajando contra fibra. Y ahí ya se compra. Va a estar bien. Y nuevamente. Vase hacia alto. Se compregan, se reconocen y se abrazan. Las cuatro siempre están en mí. Soy su fervor, sus bocas muertas. Su granizada, sus cosechas. Su puerta abierta, sus candados. Su insolación, sus aguaceros. Como un destino están en mí. Las estaciones se entreveran para mezclarse con mi vida. Para juntarse con mi muerte y finalmente huir de mí. Es un texto que me gusta. Y un poco me parece que es como hablar... Sí, sí, pero me dejo que hay que... Como hace cualquiera de estos dos meses, ¿no? Sí, es como... Voy a hacer un comentario acerca de una duda. Acá se plantea María del Carmen que el texto no se lee. Por ejemplo, en el caso de María del Carmen, ella va a construir una imagen textual a través de, digamos, como que suministros valores de la tipografía. Pero si uno se pone a leer, no dice nada. Bien. Eso quiero aclarar. ¿Se entiende? Claro. Por ejemplo, vos con Mónica quería... Ay, que llamémosle cursiva o imitante la tipografía. ¿Puedo apurar? Pero no traje la cinta. ¡Tiene 18 años y 4 años y 4 años. ¿Por qué...? Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!